Hola, qué gusto me da estar viendo tan buenas respuestas al video anterior que subí con mi diagnóstico de papiloma y también que sigan llegando sus preguntas. Muchísimas gracias de verdad por la confianza y voy a seguir al pendiente de ellas. En este último bloque de preguntas que estuve viendo y respondiendo, me di cuenta que había muchas relaciones a verrugas y sí, en mi video anterior no desarrollo demasiado este tema, pero bueno, esta es una muy buena oportunidad para hablar al respecto. Comencemos. Voy a retomar lo que había mencionado ya en el video pasado de que el virus de papiloma humano está dividido en virus de alto riesgo y virus de bajo riesgo. Los virus de bajo riesgo en este caso son los que están originando las verrugas. Son de bajo riesgo porque no están asociados a una progresión cancerígena. Sin embargo, esto no les quita importancia, esto no quiere decir que no haya que hacer nada al respecto si nos hemos notado ya una verruga. Primera cosa, ¿las verrugas de papiloma tienen síntomas? No. Estas verrugas no tienen síntomas. En general se sabe que estas verrugas no presentan ardor, no hacen que nos dé comezón. Y en general tampoco incomodidad. Bueno, incomodidad sí se pudiera llegar a presentar, pero en el caso en el que la verruga ya ha crecido mucho, y entonces pues ya está generando algún roce o algo, por lo cual ya sea incómoda. Pero por ardor o dolor, no. Personalmente, cuando yo tuve estas verrugas, cumplían con estas características. No me ardieron, no me dolieron, no me lastimaban. Y de hecho, a veces no son tan fáciles de notar porque pueden estar en camino más hacia los genitales internos. En este caso, si no estamos acostumbrados a la autoexploración, pues sí podría ser un poquito más complicado notarlas. Y en genitales externos, como la vulva, los labios mayores, es más sencillo poder notarlos si estamos acostumbrados a la autoexploración. Por esto, es igualmente muy bueno tener una revisión periódica con nuestra ginecóloga, ginecólogo, o con nuestro urólogo en el caso de los hombres, porque estas verrugas pueden ocurrirle tanto a hombres como a mujeres. Entonces, los tratamientos, tratamientos que existen para las verrugas. Existen tratamientos tópicos que pueden ser como cremas, ungüentos, pomadas, y en ciertos casos también se utilizan ácidos. Existen otros tratamientos que son un poco más modernos, como la remoción de las verrugas con láser, crioterapia, que congelan la verruga y con eso la eliminan, o la cauterización. Bueno, les cuento sobre mi experiencia con la cauterización de verrugas. Bueno, pues el primer día que yo fui a la revisión con la ginecóloga, el día que yo solo iba a una consulta de seguimiento para ver que todo fuera bien un año más, porque ya estaba acostumbrada a hacerme un chequeo anual, bueno, pues ese día la doctora vio que había verrugas, y me dio la opción de que las tratáramos de inmediato, o que, pues si yo quería, me podía esperar y hacer una cita para la siguiente semana, para el tiempo que yo quisiera. Yo decidí tratarlas de inmediato, porque estas verrugas, si no se atienden, pueden crecer, o pueden crecer de tamaño, o se pueden expandir. Entonces, pues yo no quería que esto me pasara. O sea, si bien las verrugas pueden revertir por sí solas, porque el sistema inmune está trabajando de una manera muy eficiente y las está eliminando, también es posible que vayan creciendo poco a poco, y entonces yo no quería, yo no quería pasar por esto. La doctora lo primero que hizo fue, pues, inyectarme la anestesia, y con esto, lo demás ya no me dolió. El único momento doloroso de mi cauterización de verrugas fue cuando me inyectó la anestesia, fue muy doloroso, pero se los cuento de manera particular, porque, pues yo soy muy chillona para las inyecciones, porque además estaba súper nerviosa, de hecho cuando me inyectó, pues no fue un dolor así insoportable, pero yo me puse a llorar, ¿no? Porque, pues también estaba afrontando de así de entrada, luego, luego que tenía VPH, entonces como que miedo a las agujas, el diagnóstico duro, y que sí es un poco incómodo el momento de la inyección, pues sí, todo eso me hizo sentir muy, 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 muy vulnerable. Pero bueno, ya enseguida de que el efecto de la anestesia empezó, yo ya no sentí cuando me hizo la cauterización. Bien, en cuanto terminó la cauterización, yo no tuve ningún sangrado, de hecho el único sangrado que presenté fue con la inyección de anestesia, pero pues esto es muy común, incluso cuando te inyectan en intramuscular, cuando sacan la inyección, a veces hay un sangrado leve, como que te tenían que poner tu algodoncito, ese tipo de sangrado tuve, tampoco fue así como película de terror, ¿no? Fue un sangrado muy leve, pero no asociado a la cauterización, sino a la inyección de anestesia. Después de esto, mi proceso fue una semana de seguimiento, bueno, me mandó tratamiento para una semana, en el cual estaba aplicándome cremas que me ayudaban a la cicatrización, a la regeneración más rápida del tejido, para que a la siguiente semana, que era mi otra cita, ya la cicatrización fuera pues bien o ya se hubiera concluido. Entonces, en esta semana, antes de mi siguiente revisión, yo no tuve ardores, no tuve dolor, no tuve sangrado, podía caminar normal, no fue algo que me lastimara, de tal manera que me hiciera moverme extraño. Entonces, creo que fue un proceso muy bueno, porque a otros casos que me han contado, me parece que sí lo han sufrido un poco más. Afortunadamente, para mí no fue tan doloroso, y a la semana siguiente, cuando me revisó la doctora, ya no había problema con la cicatrización, todo iba muy bien. Sin embargo, me encontró nuevas verrugas. Con esto, al mismo tiempo, estoy respondiendo una pregunta muy constante de si puede haber nuevos brotes. Pues sí, en mi caso sí hubo nuevos brotes. Y lo asocio mucho a que, como fue la primera semana en la que yo me enteré que tenía el virus, pues obviamente estaba muy triste, estaba muy estresada, estaba muy preocupada, y esto tiene repercusión sobre el sistema inmune y una baja de defensas, lo cual el virus aprovecha para manifestarse. Entonces, esa semana siguiente, me encontró un nuevo brote, era muy pequeñito, me volvió a inyectar anestesia y a hacer la cauterización. Nuevamente, a la siguiente semana, me iba a revisar que la cicatrización hubiera ido todo bien. Y sí, otra vez la cicatrización muy bien. Sin embargo, otro nuevo brote. Pues sí, yo estaba pasándola muy mal. Mis defensas me imagino que andaban peor que yo. Entonces, pues tuve esas complicaciones las primeras semanas. ¿Existe el caso en el que las verrugas se pueden ir solas? Sí. E incluso también soy testimonio de eso. Creo que ya vi de todo. Creo que, pues, me las removieron con algún tratamiento. También se me han ido solas. También ya enfrenté la lesión de bajo grado, la cauterización. Bueno, pues, se me fueron, se desaparecieron, se desaparecieron solas mis verrugas. Sí, pero esto ya no fue en los primeros meses de mi tratamiento. Fueron ya no sé cuántos meses tenía. Pero una vez me noté un nuevo brote, hablé con mi ginecóloga para agendar cita nuevamente, que me revisara y que viéramos si había que tratarla. Y antes de que yo me tuviera que presentar la cita con la doctora, yo ya no tenía la verruga. Aún así, acudí con mi doctora, pues, para que me ayudara a checar si no había verrugas más hacia los genitales internos, que yo no pudiera notar tan fácilmente, o que, pues, revisáramos nuevamente si no había complicaciones, algunas otras complicaciones, que de manera autónoma sea fácil notar. Y, pues, no, afortunadamente no. Y, pues, bueno, no los estoy invitando a que si tienen una verruga lo dejen pasar y se queden en su casa y no hagan nada. Porque lo mejor es que, aunque se te vaya sola, tengas un seguimiento médico. ¿Por qué? Porque los vídeos de la piloma humano muchas veces vienen juntos. Y si ya estamos presentando virus de bajo riesgo, es muy probable que quizá tengamos uno de alto riesgo. Hay situaciones en las que encuentran verrugas y al hacer la exploración, el papanicolá o las tinciones para notar si hay lesión interna, no se ve ninguna lesión interna, lo cual es muy bueno porque el virus solamente está expresando verrugas. Bueno, tus virus de bajo riesgo se están expresando. Y puede que no tengas de alto riesgo y por eso no hay nada de manera interna o que si los tengas no se están expresando. Pero lo más importante es saber que si ya hay presencia de una verruga, hay que darle seguimiento. Quizá estas puedan revertir por sí solas, quizá tu médico te mande un tiempo de observación y eso también sería un tratamiento adecuado porque a veces el sistema inmune es tan fuerte que puede lidiar con ellas, como en mi caso, que se me fueron solas algunas veces. Pero qué mejor que nunca perder el acompañamiento de tu médico para saber que no hay complicaciones en otro lado. No porque estas verrugas no están asociadas a cáncer hay que desatenderlas y pensar que no importan y que estamos bien y que nada va a pasar. Porque esto ya es un aviso. Nuestro cuerpo ya nos está diciendo que algo va mal y hay que saber escuchar a nuestro cuerpo, darle toda la atención y respeto que merece por parte de nosotros. Además, si estamos expresando las verrugas, en este momento es cuando el virus puede ser muy, muy contagioso. Entonces, si tienes presencia de una verruga y estás decidiendo ignorarla pero al mismo tiempo estás decidiendo continuar con tu vida sexual de manera normal, pues es muy, muy posible que en ese momento la transmisión tenga más probabilidades de llevarse a cabo, incluso aunque estés utilizando protección de barrera como el condón masculino o femenino. Y bueno, igualmente esta última explicación ayuda a responder una pregunta bien constante de que sí son contagiosas y pues sí, sí son contagiosas. Es un momento de muy, muy probable contagio cuando se esté expresando el virus. Ok, y con esto espero haber ayudado con las dudas respecto a verrugas. Eso fue mi experiencia respecto al momento no me queda más que decir. Voy a seguir al pendiente de sus preguntas. Me da mucho gusto que sigan poniendo su confianza y que sigan tratando de informarse al respecto. Y quería hacerles también la invitación hacia un taller que estoy empezando que por el momento lo he llamado círculos de diálogo. Este taller está pensado para personas que están viviendo el diagnóstico, que estamos viviendo el diagnóstico y que hace falta hablarlo, sentirnos acompañados. Es pensado para un grupo pequeño de 10 a 12 personas. Es una reunión en la cual podemos hablar de nuestra situación, aprender de los casos de nuestros compañeros y sentirnos orientados, acompañados. Y pues bueno, si ustedes están pasando por un momento en el que necesiten platicar su diagnóstico, los invito a que participen en el taller. Les dejo mi Twitter para que si están interesados me puedan mandar un mensaje directo y yo les pueda proporcionar más información al respecto. Y solo me queda decirles que cuídense mucho y espero poder seguirlos apoyando.